La sepsis es la respuesta del organismo ante una infección, por tanto se puede presentar en cualquier tipo de enfermos. Tiene una incidencia muy alta, que además va en aumento. La mortalidad también es alta. Es una enfermedad que requiere de la intervención de muchos profesionales, porque requiere técnicas de imagen para su diagnóstico, requiere técnicas analíticas y muchas veces para el tratamiento precoz requiere intervenciones quirúrgicas. En el Hospital Doctor Pesé de Valencia se ha creado la segunda unidad de España de detección y tratamiento precoz de la sepsis, un paciente que entra fundamentalmente por puertas de urgencias. Hay unos parámetros clínicos y unos parámetros analíticos que permiten detectar precozmente o que facilitan la detección precoz de estos enfermos y nosotros tenemos un programa que detecta automáticamente o revisa automáticamente las historias clínicas y detecta estos parámetros tanto clínicos como analíticos para que destapen la alerta. La enfermedad suele producir fiebre y dolor y tiene como mejor tratamiento el antibiótico, aunque será más efectivo si se aplica antes de una hora desde la aparición de la sepsis y como máximo en el plazo de tres horas. De ahí la importancia de la detección y tratamiento precoz. La enfermería es un elemento que aglutina al resto de los profesionales, que sirve como elemento comunicador entre ellos, que además enfermería por las características asistenciales que tiene, tiene una visión muy integral de los procesos asistenciales y aporta una visión integral que quizás los microbiólogos por un lado, cirujanos por otro, no tienen y además es el elemento comunicador fundamental con el personal del hospital. En el hospital la labor docente que se realiza es importante porque la sepsis no es una enfermedad fácil de reconocer. En 2013 se detectaron 543 casos de sepsis grave, de los cuales 190, un 35% correspondieron a shock séptico. Por tanto ha aumentado la detección precoz y la mortalidad total por sepsis se ha reducido.